El cantante fue captado por el programa Despierta América Mientras paseaba de la mano de su nueva conquista Dicen por ahí que año nuevo, vida nueva Y quien parecía haberlo tomado muy en serio Es Cristian Castro Y es que el cantante inició este 2021 con nuevo romance Y al parecer está muy enamorado Pues diferencia de otras ocasiones No ocultó a la hora dueña de su corazón Castro fue captado por el programa Despierta América Mientras daba un paseo con su despampanante novia A quien no dejó de besar y apapachar en todo momento En las imágenes dadas a conocer Esta mañana el hijo de Verónica Castro Se mostró muy accesible Y aseguró que se encuentra muy contento Con esta nueva oportunidad que le está dando el amor Ahora gracias a Dios tengo a mi novia Ahora si puedo platicar un poquito más Estoy muy contento Ahora si tengo algo que platicarte Estoy muy contento la verdad y feliz por eso Dijo Cristian a las cámaras Sin embargo y aunque la joven en cuestión Caminó todo el tiempo de mano del cantante Evitó a toda costa dar a conocer su rostro Por otra parte el gallito feliz Aprovechó la oportunidad para confesar Su gran deseo de participar en la bioserie Que se realizará en honor a su padre Manuel El loco Valdés Incluso afirmó que le encantaría interpretar El papel principal Ojalá que sí Me gustaría mucho estar participando en esa serie Para que también quede un recuerdo mío En relación a mi padre Me gustaría esa actuación Me encantaría que fuera mía Finalizó ¡Suscríbete al canal!